En Ecuador, el volcán Shanghái ha entrado en erupción lanzando columnas de cenizas de hasta 10 kilómetros de altura. Situado en la región amazónica y con 5.300 metros de altitud, el volcán Shanghái es uno de los más activos del país. Sus cenizas afectan a seis provincias donde se mantiene la alerta. No entendí, yo pensé al principio que era lluvia, pero después cuando salgo me di cuenta que eran cenizas. Entonces estaba todo blanco así, pregunté si hacía daño, me dijeron que no, que no afectaba mucho. Chimborazo y Bolívar son las provincias más afectadas. Las autoridades han pedido a la ciudadanía mantener la calma y tomar precauciones, como cubrirse nariz y boca con mascarilla para evitar respirar partículas de ceniza.